Paelleros, paelleras, hoy os voy a contar un tema de vital importancia, ¿qué es eso del punta-tacón? Muchos pensaréis que es un baile sevillano, una llave de judo o una postura sexual, pero no, es algo mucho más importante. Si queréis ser grandes pilotos, necesitáis saber esta técnica, el punta-tacón, algo que realmente os va a abrir la mente y os va a convertir en grandes pilotos. Vivo la vida en 10 segundos. Lo primero que debéis de saber es que esta no es una técnica para utilizar en cualquier lado de la carretera, es una técnica especialmente para circuito. Si vas despacio, no tiene mucho sentido aplicarla. En cambio, si vas deprisa y quieres hacer reducciones muy fuertes, muy rápido, ahí tiene todo el sentido del mundo. Y creedme, podéis ganar mucha estabilidad en las frenadas si utilizáis el punta-tacón. Pero, lo dicho, no en carretera, en circuito. Como podéis ver, soy una persona muy afortunada porque hoy voy a conducir el mismísimo coche de Ayrton Senna, Lotus 98T. Un coche con el que Ayrton empezó a liarla en los circuitos. ¿Cómo se aplica esta técnica en los coches? Tenemos aquí un simulador, un simulador muy bonito, un poco caro también. Un ejemplo de lo que sería un buen punta-tacón, cómo se ejecuta, qué hay que hacer con los pedales... En definitiva, os voy a explicar qué se tiene que hacer, cuáles son los pasos para hacer un buen punta-tacón. Bien, vamos a empezar por lo primero. El punta-tacón se utiliza cuando tú vas recto, ¿vale? Y tienes que hacer una reducción muy fuerte. ¿Habéis visto lo que he hecho ahí? Se basa en frenar, porque tienes que frenar para la cura que viene. Y al mismo tiempo pegar toques de gas para que las reducciones, para que en las reducciones, las revoluciones estén al punto exacto en el que tienen que estar. Si tú... Va a ser un coche, ¿vale? Vamos en cuarta por la autopista. Bueno, por la autopista nos recordamos, por circuito. Bien, vamos en cuarta, pegamos una gran frenada y reduces de golpe. Lo que va a ocurrir es que las revoluciones van a pasar de, imagínate, de 3.000 revoluciones por minuto a 7.000. En ese momento en el que te sueltas el embrague para reducir marcha, te va a pegar el coche un traqueteo de atrás que te puedes estabilizar el coche por completo y te la puedes hostiar. O sea, te puedes matar realmente. Si vas, lógicamente esto estamos hablando de ir a toda leche, ¿no? Pero imagínate que vamos en circuito, ¿no? Y vamos a 200 y queremos pasar a 50 por rail. Pegamos dos reducciones de esas, soltando el embrague sin más, sin hacer punto tacón. Os aseguro que si el coche es trasera y sin serlo casi también, se os va a ir de atrás un huevo. Entonces, ¿qué hacemos para evitar eso? Bien, fijaros. Imaginaos que ahora voy a 200, ¿no? Pego la frenada, voy en quinta, ¿no? Lo que menos aquí ahora luego os lo enseño bien. Entonces, empezamos a frenar. Pulsamos el embrague. Pegamos con la punta, por eso se llama así el nombre de la técnica. Con la punta pisamos el freno. Y con el tacón pegamos una punta de gas. En ese momento, reducimos y soltamos el embrague. Seguimos frenando. Con la punta siempre se frena. ¿Qué conseguimos con eso? Que en el momento en el que sueltes el embrague, las revoluciones ya están en el punto en el que deben de estar. Con lo cual, evitas el traqueteo. Vamos a hacer todo una vez más, un poquito más deprisa. Bien, ahora me llevamos a una frenada buena. ¿Lo habéis visto? He frenado a toda leche. Y he necesitado, he pasado, por cierto, de quinta. He estado en quinta. He reducido directamente a tercera para no hacer el paso medio. He pegado el acelerón. He soltado el embrague. Y he seguido frenando. Vamos a hacer ahora una prueba de cómo sería no hacer punta tacón y pegar una superfrenada. Esto es un simulador y efectivamente y lógicamente no te va a representar lo que es la realidad. Es decir, no te va a pegar el traqueteo que te paría en la realidad. Si yo hago eso, en la realidad, que aquí me he ido y me hubiera hostiado y ya me hubiera matado. Eso en la realidad hubiera significado que el coche de ir recto se hubiera cruzado entero. No lo probéis en carretera para ver cómo mola y no sé qué, porque no mola nada. El coche se va, perdéis el control y os la podéis f***ar de verdad. Así que tened mucho cuidado de aplicar esto. ¡Como he dicho! Mucho cuidadito con donde practiquéis esto. En circuito, no en la carretera. Aquí en el simulador, buen sitio para practicarlo. Solo vale si vamos rápido. Pero sobre todo, suscribiros a nuestro canal. Subimos vídeos muy divertidos. En el ranking de vídeos guays somos los mejores. ¿Vale? Así que nada, lo dicho. Que no os lo d***is, como yo. A divertirse, pero con seguridad. ¡Gracias!